Hola, soy Johanna Morales, organizadora del Festival Open San Felipe. Bienvenidos todos este 24, 25 y 26 de noviembre a recorrer todas estas cuadras creativas. Más de 77 espacios destinados a las industrias creativas, galerías, estudios de artista, librerías, café, restauración, restaurantes, tiendas de diseños. Se van a encontrar en espacio público con música en vivo, proyección de cortometrajes. Es decir, vengan y recorran estas cuadras de San Felipe Distrito Creativo. Nos vemos. Pueden venir en familia, pueden venir con sus mascotas, entre amigos, como lo deseen. Pero esto es Ford. Y para ustedes, nos vemos en Open San Felipe. Te invitamos a disfrutar de todas las actividades que tiene este festival para ti. Y recuerda que todos los eventos organizados por la Alcaldía de Bogotá los podrás consultar en www.agendabogota.gov.co.